hola a todos y bienvenidos a educación financiera criptomonedas aquí tenemos otro airdrop de husky coin que finaliza el 25 de abril y que se distribuyen los tokens el 1 de mayo vale es bastante facilito son pues yo diría que cinco minutos cinco minutos vale pero está todo más o menos si va pepe es el digamos el más el más mono la que tenemos marketing de todos nfts estrategias de toque limitada selección te puedes unir a las business angel ser un business agent del proyecto así que nada tienes un airdrop que es lo que nosotros traemos aquí vale el airdrop ahí dejamos el link abajo husky airdrop vale tenemos 10 millones de tokens te pueden tocar o las haces las tareas que son unos 10 dólares y referidos pues te darán unos 2000 a repartir vale bastante sencillito que es lo que hay que hacer pues mira aquí está vale te unes al canal de telegram y ahí te dan tres millones de hosts te unes al canal de twitter retuiteas el ping que sale al tweet que está fijado y te dan otros tres millones te suscribes a discar y te dan otros dos millones te te unes al canal que esa airdrop al canal del promotor del airdrop otro millón y sigues el canal de twitter y retuiteas otro millón vale ya está vale así que y luego ya te registras en el en el proyecto colocas tu correo colocas tu wallet vale ahí donde te envían los toques haces las tareas fijaos que hemos tardado aproximadamente cinco minutos y ya está esto son la recompensa que nos han dado los 10 dólares en tokens y los referidos que quiera que se ponga un link y a correr trabajo 10 minutitos vale bueno pues no está mal de estos hay todos los días tres o cuatro o diez iremos seleccionando aquellos que sean más interesantes o aquellos que sean fáciles porque así por cinco minutos te llevas 10 dólares y luego pega un petardazo esos 10 se convierten en 100 ese es nuestro objetivo 10 dólares de airdrop que se pueden convertir en 100 un abrazo y hasta siempre